Hoy presentamos una importante intervención dentro de nuestro casco histórico. Estamos en el antiguo solar del Cine Andalucía, en la cerquía oriental, y este era un espacio que estaba absolutamente abandonado. Es una intervención de 150.000 euros que estaba presupuestada y que fundamentalmente lo que hace es mejorar todo este espacio público y hacer una magnífica zona de recreo para los cordobeses y las cordobesas. Hemos dicho muchas veces que las intervenciones que hacemos en nuestro casco histórico y nuestro modelo de casco histórico definen también el modelo de ciudad que vamos desarrollando y que queremos tener. La lucha que tenemos contra la gentrificación, todo lo que tiene que ver con hacer un casco histórico más habitable y muchísimo más vivible y donde podamos convivir los vecinos y las vecinas, hace fundamental que haya espacios públicos como este, que haya espacios de recreo, que haya espacios de deporte y que haya espacios donde los vecinos y las vecinas, junto con nuestras familias, podamos disfrutar. Es una intervención donde hay varias zonas deportivas, pistas de fútbol sala, de petanca, varias zonas de ping-pong, hay una zona de recreo, una zona de picnic, donde los vecinos y las vecinas y los que nos visitan pueden venir a pasar el día. Hay bastante iluminaria para que también podamos disfrutar de esta zona por la noche, un punto limpio de Sadeco que va a mejorar también todo lo que tiene que ver con la contaminación visual, porque antes los contenedores estaban fuera. Se mejora muchísimo la accesibilidad, la entrada a este espacio y hay una cuestión urbanísticamente muy importante. Y es que la zona de la Plaza Andalucía, de la Plaza San Eloy, perdón, y de la calle San Eloy, pues ya se quedan perfectamente unidas a esta zona y no se quedan allí, digamos, arrinconadas dentro de nuestro casco histórico, sino que es una zona que se queda muchísimo más amplia, donde los vecinos y las vecinas van a poder disfrutar muchísimo más. Por lo tanto, se mejora mucho también el acceso a la zona de la Plaza San Eloy y de la calle San Eloy. Como digo, es una intervención importante dentro de nuestro plan especial del casco histórico y que en tres meses ya los vecinos y las vecinas la vamos a poder disfrutar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.